La inauguración de los Juegos Deportivos Escolares 2012 se realizó con todo éxito, con la participación de toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y padres de familia de la institución educativa privada Mixta Kipu. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos, cantar y uner tu voz, grita fuerte que te escuche el sol, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. En el acto protocolar, la directora del colegio, Magíster Marta Pilares Villa, destacó la importancia de este tipo de actividades por la contribución en el desarrollo y formación integral de los estudiantes. La educación física, señores padres de familia, forma una parte fundamental, pues no solamente significa el desarrollo psicomotriz, sino que también implica el colaborar en el desarrollo emocional de los niños, puesto que una competencia significa para ellos saber eso, competir, saber ganar, pero también saber perder. Sin más preámbulos, señores padres de familia, alumnos y queridos profesores, les damos inicio a la celebración de estos Juegos Deportivos 2012. Gracias. Las palabras de juramentación las dio el alumno Gerardo Zambrano, destacado deportista del Colegio Kipu, quien representó a la ciudad del Cusco en el campeonato de Downhill realizado en la Ciudad de México. Tengan ustedes muy buenos días. Es para mí muy grato realizar la juramentación a mis compañeros. Queridos compañeros, sírvanse a levantar la mano derecha. Juráis por Dios, por la patria y en especial por nuestra institución educativa, cumplir fielmente las reglas de los Juegos Deportivos. Si así lo hicieran, que Dios, la patria y en especial nuestra institución os premie, caso contrario, os demanden. Gracias. ¡Alegría y mucha emoción! Es lo que se vivió en los Juegos Deportivos. Evento que busca fomentar el deporte y la sana competencia entre los alumnos. Corporación Educativa Kipu. Desarrollamos competencias. Diseñamos tu futuro. Desarrollamos competencias. Desarrollamos competencias. Desarrollamos a expresar. Vehicle con la ayuda de la gente igualá del deporte y reservamos competencias. Evidencialmente £1, да, por la ciudad de hooked up. Ex moeten 탄 livro también. Desarrollamos competencias. Repetimos율 en los principios autista de la ciudad. Desarrollamos competencias. Desarrollamos competencias.